Pasa de las 9 de la mañana, estamos en vivo para informarte, nos vamos rápido a las calles porque pasó algo insólito, ¿saben qué? ¿Qué pasó? Bajó el gas, bajó el gas, bajó el gas de los vehículos, hasta 5 pesos, contame por favor esta insólita, ¿a qué se debe? Hola Sofi. Hola Mimi, así es, primero te quiero regalar, bueno, acabo de esconder, pero te quería regalar un solcito hermoso que había salido ahí, que nos daba de costado, que estaba agradable, ¿sí? Porque sé que a vos te gusta, que te exponés a esa porcioncita de balcón que tenés en tu casa para aprovechar el sol. Estamos aquí justamente en General Alvear y Boulevard Guzmán porque, bueno, nos llega la noticia de que bajó el GNC, tal cual como vos decís, algo insólito que, bueno, normalmente decimos aumentó el combustible, bueno, en esta oportunidad la noticia es al revés, en esa estación de servicio está a 50,80, en ese momento el GNC, el precio cambió, el día sábado estaba a 54 pesos con 30 y ahora está a 50 con 80. ¿A qué se debe esta insólita noticia, como decís vos? A que bajó el consumo, ¿sí? Sí, claramente bajó el consumo no solo de GNC, sino de todas, de todos los combustibles. Entonces, bueno, obviamente las estaciones de servicio entendieron que aquellos usuarios de vehículos no estaban pudiendo hacerle frente al valor que estaba teniendo el combustible. Así que, bueno, se refresca un poco la pizarra porque por ahí la imagen en estos casos donde se toman las pizarras de los valores de las estaciones de servicio no sale, claro, pero la Super en este lugar está a 89,90. Está más barata también. La Quantum está a 115,10, la Diesel. Claro, está mucho más barato que en otras estaciones aparte. Y la Quantum Diesel a 103,90. Claro. Ahora, mirá qué loco, baja el consumo, baja el precio. O sea, deberíamos aprender un poquito de eso en muchas otras cosas que aumentan y uno no entiende por qué, como la carne, muchas veces la nafta, aflojar un poquito el consumo. Che, aumentó a un precio irracional, aún pudiendo pagarlo, bajar un poquito el consumo, tratar de economizarlo y por ahí también frenar los aumentos. No sé si la nafta algún día volverá para atrás y bajará de precio, pero por lo menos cuando baja la demanda, que se piense dos veces antes de subir el precio. No solo la nafta, sino muchas cosas que consumimos. La fruta, cuando viene una fruta de estación o de moda, como la palta. Te repito los valores, Mimi, porque te lo... Sí, sí, contame. Te repito los valores porque no te los dije bien. 99 pesos la Action Super, la Quantum 115,10, la Diesel 93,70, la Quantum 10,10, 103,90 y bueno, en este caso el GNC, 50,80. Sí, tal cual. Bueno, la necesidad de la gente de hacer uso de su vehículo, de cargarle combustible. Hablábamos semanas anteriores de que la estrategia de algunos usuarios es llenar el tanque a principio de mes o cargarle lo que uno ya sabe o pronostica que va a gastar durante el mes. Claro. Porque, bueno, los aumentos son normales y uno se queda sin poder hacer la frente desde el lado del bolsillo, ¿no? Pero, bueno, para todos aquellos que tienen la posibilidad de tener GNC en este momento, hoy es el día de suerte. Hoy es el día para ir a cargar, vaya a ser que sea un buen día que tuvo Acción, nada más. Y te pregunto, Sofí, ¿es solo en esta estación de servicio o, en general, el gas envasado para vehículo está más barato? Bien, no es solo en esta estación de servicio, sino también hemos visto en otras marcas, ¿no? En la oficial, digamos, bueno, mencionamos, en la YPF no se han registrado bajas, pero sí, por ejemplo, en la Puma y en la Petrobras también se han registrado que están los valores similares a estos que te mencionamos aquí de esta estación de servicio, ¿sí? Normalmente sabemos que el combustible, bueno, lo maneja YPF cuando YPF aumenta sus valores por consiguiente aumentan el resto de las marcas, pero bueno, en ese caso, el GNC MIMI tiene un valor libre, por lo que las estaciones de servicio pueden ponerle el valor que quieran en función de lo que se considere de acuerdo a la demanda y a la oferta que tengan, ¿no? Está libre el valor. Por eso es que por ahí encontramos en algunas estaciones de servicio que está más barata que en otras, ¿sí? Pero ahora el precio en la mayoría de las estaciones está alrededor de 50,80, ¿sí? Está unos centavos más, unos centavos menos, pero ese es casi, te diría, el valor oficial que están teniendo todas las estaciones de servicio. Bueno, gracias, Sofi. Y qué loco que una buena noticia sea hasta insólita también, ¿eh? Que tengas un gran día, volvemos en un ratito con vos, dale. Bueno, ahí está. Gente, Taxi, Remis, o tenés el equipo porque, bueno, viste que también la gente se inclinó mucho a comprar los equipos de gas para sus vehículos particulares. Y es, aprovechen, cinco pesos mucho. Y es insólito porque por el otro lado, del otro lado de la moneda, lo que tenemos es que al haber aumentado las naftas, se confirmó que subieron las multas de la caminera también, que es noticia que desde hoy empieza a regir esta suba. Estamos hablando montos para infracciones leves que van desde los 1.900 pesos hasta, bueno, aquellas sanciones graves que van hasta los 198.000 pesos de multas. Así que, bueno, con esta noticia sumamos a la lista de los aumentos, ¿no? Ahí está. Bueno, ahora nos vamos a video.